Música Preguntando por ti Supe que lloras Que lloras Que lloras por mí Mas no quise saber Pero en mi corazón Sin querer vacío Y luego el amor Y ahí te quiero ver No lo quiero saber Porque me querías Porque te volviste Y te volviste con él Por Dios que Te quiero ver Te quiero ver En mi alegorio si eres No me lo pides Te quiero ver No me lo pides No me lo pides ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!